Hola a todos, yo soy el Dr. Rodrigo del Ambulatorio de Molins de Rey, del Servicio de Pediatría. Como ya sabéis, familias, a partir del día 26 ya tienen el permiso para poder salir a la calle, una hora para poder distraernos un poco y disminuir así un poco el agobio de este confinamiento. Lo que sí recuerden que es muy muy importante, respetar todas las medidas de higiene que brindan las autoridades sanitarias. Es decir, lavarse bien las manos antes de salir de casa, los mayores de dos años y los adultos, en lo posible, llevar una mascarilla. Entendemos que es un poco incómodo y molesto, pero bueno, ya se acostumbrarán como los superhéroes, como Batman y el Hombre Araña. Muy importante, respetar las distancias de seguridad, no andar tocando en los parques los columpios y los juegos. Sí podéis estar al aire libre, correr y saltar. Y muy importante, no aproximarnos entre unos y otros. Cuando llegamos a casa, también lavarnos las manos. Si es posible, también cambiarnos de ropa y así después podéis volver a jugar. Esperemos que esto pase pronto y que prontamente podamos volver a encontrarnos y a darnos una fuerte abrazada.